Y hay muchas veces en las que la vida te manda indirecta Y es hasta que no transcurren los años que no lo interpretas Y eso fue lo que a mí me pasó, querido compañero No supe ver en lo que la quizá quiso poner mis senderos Sería quizá porque la juventud te vuelve medio loca Sería quizá porque el destino dijo, ahora no te toca Sería porque me faltaron probar más besos de tu boca Sería quizá por el miedo al detido que siempre he sentido Por miedo al amor Que por cada flecha que lanzaba más daño me hacía Nos conocimos, nos olvidamos Y con los años nos reencontramos Ya nos quisimos No supe ver que lo que aquello día me puso la vida Y era el amigo y era el compañero Y era el confidente padre de mi Andrea Y aunque Teresa sabe que no es tuya Nadie lo diría Ya eres su padre, tú eres su padre Ay, ay vida mía La luna vino y me dijo flamenca, toma mi consejo Y entregarle tu mano para que te expulso Y entregarle tu mano para que te expuse a la eternidad Y al amigo y al amigo, al amante padre de mi niña y a mi compañero Y al amigo, al amigo, al amigo, a mi compañero